Dream Music Juan Martínez Si es que tú tienes otra cosa Diferente a las demás Y cuando te quita la ropa Tú me sabes excitar Yo quiero darte más Dime si esta noche quieres verme Que yo paso a recorrerte Tú solo dime cuándo y dónde Dime, 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 dime Solo quiero verte Dime, dime, dime Solo quiero hablarte Una noche más En la intimidad Devorarte como lo hacíamos antes Dime, dime, dime Que yo quiero verte Una noche más Quiero yo tenerte Déjame robarte Una noche más Quiero darte un rosé Que no vas a olvidar Nosotros somos tú y yo Amor Devorándonos en tu habitación Si tú quieres esta noche Nos vemos y nos escapamos No importa tu novio No me olvides No me olvides No, 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 no me olvides Y ven conmigo Si tú me gusta y yo te gusto Aclaremos el asunto Si yo quiero estar contigo Y tú quieres estar conmigo Dime por qué no resistimos Dime, 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 dime Solo quiero verte Dime, dime, dime Solo quiero hablarte Una noche más En la intimidad Devorarte como lo hacíamos antes Dime, dime, dime Que yo quiero verte Una noche más Quiero yo tenerte Déjame robarte Una noche más Quiero darte un rosé Que no vas a olvidar Si, si, si En la cama nos matamos No, 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 no Nos olvidamos Solo cuando tú quieras Si me llamas Yo te robo Cuando tú no vienes No te confias Uuuh, dime que sí Uuuh, dime que sí Estoy seguro Que esta noche Tú conmigo No la vas a encontrar, baby Dime, dime, dime Dime, solo quiero verte Dime, dime, dime Solo quiero hablarte Una noche más En la intimidad Devorarte como lo hacíamos antes Dime, dime, dime Que yo quiero verte Una noche más Quiero yo tenerte Déjame robarte Una noche más Quiero darte un rosé Que no vas a olvidar Baila Quiero que muevas tu cuerpo Toda la noche En mi cama Tú arriba Yo encima Intentamos todo lo que me Lucio Scudas Juan Martínez J.M. The producer Nipole en el beat Dice así Lucio Scudas One Mate J.M. Dímelo, 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 dímelo Juan Martínez Dime, dime, dime Que yo quiero verte Green Music Dime que yo quiero hablarte Una vez más Dímelo, 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 d